Muy bien chicos, bueno creo que ya está grabando jaja, bueno dejen inicio el minecraft, hace mucho que no me meto, hay que ver que onda con la nueva actualización del nether, bueno no tengo nada hecho, así que voy a empezar un nuevo mundo, y pues esta es mi skin de azuquita bebé, a poco no está bien chula, jajaja por favor ayúdenme me tienen secuestrada depositenme 5 mil pesos o no me dejarán ver a mi familia, suscríbanse al canal one guy los quiero mucho pastelitos, como le ponemos al mundo chavos, ya se, y si le ponemos ranchistlan jajaja, simon yo digo que si, entonces se va a llamar ranchistlan, ahora en buenos serva y velas y normal, a ver que onda, ando jugando en manilla porque no me acuerdo como ponerle addons, así, esta es la versión de bimbos 10D, también tengo la java pastelitos pero tenía ganas de jugar esta 2-3, esto se va a subir al canal, vale chavos, portense bien porfas, no pelien porfa, entonces que hacemos, una casita de adobe de 4x4 o un agujero en la tierra cual minero chileno, lo que diga la banda 2-3.